Me nació del alma este amor que te tengo Tu me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos Tu me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Devuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recorre mis fuerzas ya estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tu me levantaste ya estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Yo que no encontraba ninguna salida Devuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recorre mis fuerzas ya estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tu me levantaste ya estaba en el suelo